...esto no puede faltar porque tiene que ver con nuestro chambé de hoy, porque la gente viene a buscar a la fiesta y Ofelia es una principalísima, es imprescindible, hoy con hoy me presenta a Ariel, bueno, realmente... Muchas gracias. Así que, dejo tanto de... Yo en realidad, hola a todos y buenas noches, gracias por esperarme. Pero gracias Eduardo por tu trabajo, gracias por el trabajo de todo el Instituto de Cultura en la provincia, y en vos a todos, a Gabriel y a Lucidia y a, no sé, a todos, a Olguita, qué sé yo, a Javier, a todos, yo sé que no hubo nombre en prioridad de tantos, pero Deu, pero vos que sos el director de esto, yo recién para otros colegas de ustedes decía, me preguntaban qué pensaba de nuestra fiesta, y dije que es un orgullo, pero como siempre cuento, tuvimos en el 85, y en algún momento acá cantábamos con tres o cuatro filas y con tres boquitos blancos, siempre repito eso, por eso yo le doy un inmenso valor al escenario que tenemos, a la puesta en escena, a esas preciosas, al sonido, a las luces, a todo lo que, y todos debemos cuidarlo, no solamente nosotros, los músicos, los cantores, todos ustedes también, toda la gente que va pasando por cultura y todo el público, debemos cuidar nuestra fiesta porque desde un solo género mueven miles de personas, no tenemos ni que envidiar a nadie, porque debe ser un inmenso orgullo el que debemos sentir, porque es maravillosa, y no hacha gente que decir, hoy a mí me superaron, no podía mirarlo ni quería hablar mucho porque me producía mucha emoción, y no quería llorar porque si lloro no puedo cantar, entonces, igual, el recibimiento acá de ustedes, muchas gracias, quiero agradecer el nombre, quiero agradecerle a mi hijo, a Daniel, por ser un puntal, por ser el creador de todo lo que hago en este tiempo, el que trabaja, y a través de él, a Juanjo Manuera, a Raúl Gusta, y a los chicos que elegí hace varios años de acá, a Jorge Bernalde y a Martín Sandoval. Le contaba, Eduardo, nuestros desayos son muy, por internet o así por grupo, cada vez nuestros desayos son muy simpáticos, pero bueno, trabajamos para lo que hoy se escucha. Estoy a disposición de lo que me quieran preguntar. ¿Por ella son felices? Sí. ¿Soy feliz de acá? ¡Eh, hola amigo! Bueno, soy feliz cuando vengo a Corrientes, soy feliz cantando porque es como una inyección de vida, así es lo que me da vida, Martín, soy feliz. Cuando estoy en mi casa tantos meses sin venir, no, ahí no soy feliz. Bueno, me imagino que es muy emocionante, ¿no? El chulo no dijo mi nombre, la gente dijo mi nombre fue un hueco que sentí en el medio pecho, viste que tenés preparado y después ya no sabés ni qué vas a cantar porque fue muy fuerte eso de verdad yo lo siento así a pesar de los años y todo fue muy 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 fuerte, muy potente fue un cariño incondicional, permanente que se renueva con diferentes edades y qué sé yo, no sé no hay nada escrito y es un secreto que no sé contar qué es lo que pasa yo por ahí pienso a veces, porque hoy me preguntó también yo lo veo y me preguntó ¿qué crees que pasa? yo siempre le digo soy aquí, soy ahí soy acá, soy ahí afuera o me conocen, soy la misma eso soy, yo soy así siempre transparente, no escondo nada no tengo ningún discurso armado nada, no tengo solamente hoy preciso que me acompañen a apoyarme en alguien en mi apartimiento para caminar, pero si no yo me paro con todo el mundo a fotos y a lo que sea no hay ni guardaespaldas ni nadie que, nadie se me puede acercar todo el mundo creo que ahí me parece que viene el secreto ahí me parece que está que soy auténtica a lo que soy es que de por sí somos apasionados por nuestra música y a veces es bárbaro por una forma de una defensa permanente pero eso de siempre encontrar chamamés nuevos o de los que están ya y no son tan encantados de ir sacando eso afuera es como que siempre le estás dando algo nuevo a la gente yo hoy canté por ejemplo la que regresa de Teresa está grabado por nosotros por Rosario y por mí hace algo de varios años nunca la había cantado en un escenario hoy fue la primera entonces para mí es como un estreno fue un estreno o sacar el bollero por ejemplo que en mi vida lo canté nunca canté el bollero hoy fue la primera vez y fue un gusto también darle a Juanjo Banuera que es tan tan fanático de Comarola igual que yo y quería cantar el bandoneñita el que no canta nunca pero obviamente que sabe la segunda historia y Juan te dio al gusto vamos a cantar el bollero y fue con todo el respeto por supuesto y yo creo que así se sintió y así lo tomaron o sea todo mientras ahí te contesto de todo lo que le estás dando permanentemente de cosas nuevas y no te digo que todo tiene que ser pero sí de las cosas olvidadas hay canciones maravillosas de de este Osvaldo Sosa Cordero de Miqueri bueno Miqueri es más cantado pero hay tontas cosas guardadas que hay que ir sacando yo creo que eso hace que después la gente responde y quiera volver y siempre sabe que va a escuchar algo nuevo mire la gente se emociona y llora mucho cuando te ve ¿qué te produce eso? oh no quiero no sé que hoy pasó y y vos ¿te crees que no te fueron? no 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 eso sí que cuando Dios diga ¿viste? por eso ya dije que muchos guiños me dio y precisaba unos cuantos más para poder seguir viviendo ¿viste? pero bueno eh no no dice yo no quiero verlos llorar porque me no sé lo que me pasaría no no trato de no ¿viste? cierro los ojos yo estuve yo estuve yo estuve en el primero obvio ¿sí? y o sea Rosión y Ophelia ¿no? y después cuando pasamos de gata y después cuando yo quiero recordar que nosotros en la Casa del Corriente de Buenos Aires Ramona José y yo los tres tuvimos una reunión con el que fuera gobernador en ese momento que era el 8 Romero Férez ¿sí? no me acuerdo el año ¿eh? y él nos dijo ¿eh? lo que sí yo creo me acuerdo que él nos estaba esperando a los tres nos atendió y nos dijo eh el chamamé necesita un anfiteatro y yo me comprometo con ustedes Ramona que saben que Ramona es la banderada de todo esto de hacer ese anfiteatro no sé si después o no después no sé cuántos vinieron y siguieron y siguieron arreglándose pero fue toda una cosa o sea creo que muchos tuvimos que ver en que hoy tengamos esto por eso yo digo que todos debemos cuidarlo ustedes nosotros siendo respetuosos esa gente merece todo el respeto nuestro ellos que organizan y trabajan tantos meses incansables que ni duermen estos días ¿eh? y la gente que paga su entrada y viene fielmente a decirnos lo que nos quiere nosotros le debemos el absoluto y total respeto siempre el día que no sienta eso esa coquillita acá dejo ahí sí que ya no vengo ¿eh? ¿ahí sí, mi amor? antes de nada voy a pluralizar Por él, no, no, no. Por él, no, 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 no. Algunos flojos escuché anoche y no me gustó. Yo los vi y los escuché por la TV pública. de madrugada, me dolió mucho porque yo si canto chamamé hace 51 años y acá puede decir Eduardo, el señor Eduardo Sibori, que jamás exigí nada lo único, un horario quizá no tan tarde y me ha tocado estar a las 5 de la mañana y me ha tocado estar a las 3 de la mañana no hace mucho, hace 2 años después era Sole, que la Sole estaba embarazada y yo toqué a las 3 de la mañana estuve sentada ahí afuera en un banco de cemento y ahí esperé, tranquila y sin hacer o sea eso por ejemplo lo negativo que vi no me gustó porque acabo de hablar del respeto todos debemos respetar a esa gente a los que organizan y a nuestra fiesta no me quieras decir eso es el referente del chamamé porque no es verdad la gente no come vidrio la gente sabe la verdad la gente sabe la verdad bueno además de cosas positivas me gustaron quizá no voy a puedo decir algunos que me gustaron de Brasil me gustó mucho Rito me encantó me gusta mucho Rito me encanta y me gustó mucho no sé ustedes se van a acordar seguro ayer cantó un paraguayo solito con su guitarra barbado él escuché que se llamaba ¿Vivielma no? ¿Vivielma no? ¿Vivielma no? Fernando me impresionó no, me impresionó su entrega su corazón ahí dejó la guitarra el tipo interpretó con el alma y el corazón y que recibió del otro lado la gente de pie y gritando controla tu corazón y te devuelven eso yo vengo ustedes saben que yo vengo después todas las noches a mirar por eso yo siempre pido pedir ese es mi pedido siempre el primer fin de semana porque después quiero venir relajada a disfrutar de todos y escuchar y mirar a todos lo que me encantaría de todos los grupos jóvenes que no se vive solo el talento Dios te da pero vos tenés que regarle como la plantita ¿no? esto es disciplina profesionalismo respeto por la música que hacés porque tienes muchos años mucha gente hizo este camino que hoy disfrutamos nosotros en este maravilloso escenario pero gente que se embarró se quedó empantanado se quedó semana entera en un pueblo porque no podía salir llevando al chamamé a todos lados entonces a esos jóvenes que ojalá yo venga dentro de otros años y estén que por ahí los veo y me gustan y al año siguiente ya están todos desarmados y eso es algo que bueno esta es una constancia pero no sé si es mucho pedirles pero ojalá siempre el espacio acá tienen siempre tienen el espacio que sepan guardarlo también he hecho conferencia de prensa en otros festivales nacionales como Varadero y demás y he dicho siempre yo quizá hoy con los años yo estoy arrepentida de haber decidido no pisar más cosquín porque me pareció que había como como que el chamamé estaba de lado y yo soy chamamé cera de alma entonces que respeten y no era contra Rosario de Ofelia era con el chamamé entonces yo no piséis más yo debería haber peleado de adentro hoy me arrepiento porque ahora ya difícil que vuelva porque aparte lo dije en todos lados ¿no? ahora esa presencia de la cual yo hablo es real ustedes no sé si miran los festivales ¿cuántos chamamé cero hubo en Jesús María? ¿cuántos chamamé cero escucharon hoy los aloncitos? nadie más ¿cuántas noches tuvieron? desde el jueves antepasado está Jesús María 12 noches no sé entonces ¿qué presencia tiene nuestra música en esos festivales? pero ¿no? no pero hay claro o sea digamos este pero está el festival de la tonada que es un género en Tunoyal Mendoza pero también van un montón de artistas de otros claro sí ahí tocó con los aloncitos no falta presencia chamamé en los festivales nacionales ¿entonces hay que ir a cosquina y quedarle el chapéu y el espalado? no yo no ahí perdemos no 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 deberíamos los chicos jóvenes que tienen intacta la energía que yo ya no tengo tienen que pelear para ir que yo no 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 Gracias.